¿Puede la inteligencia artificial reemplazar el trabajo de un diseñador gráfico? ¡Hola! Creo que muchos de los que nos dedicamos al diseño gráfico estamos tratando de encontrar esta respuesta. ¿Y qué mejor que obtenerla haciendo directamente un versus? Inteligencia artificial versus diseñadora gráfica. Ok, la marca se llama Middle Ground Coffee, vende café frío en lata. Ok, ya tenemos el brief. Vamos a ver cómo lo ponemos en la IA. Create my logo, vamos. Middle Ground Coffee. Sin slogan y keywords. Y en este caso me está preguntando cuál es la paleta de colores que quiero utilizar. Bueno, yo le voy a poner acá organic. Bueno, acá tenemos generadas las propuestas de logos. Son un montonazo, sin ninguna congruencia entre sí. Y con símbolos muy genéricos. Por ejemplo, tenemos como una joyita que nada tendría que ver con el negocio en sí. Acá ya tengo una de las propuestas. Hice varios mockups para que se vea cómo se podrían llegar a implementar en packaging. Acá está la otra propuesta también con packaging. Bueno, las propuestas de Dale directamente no tienen el nombre de la marca. Las de Brandmark flaquean en la generalidad. Esto es un proyecto que tiene un brief que se discute con el cliente, donde podemos ver referencias, donde tenemos en cuenta la audiencia que va a tener los consumidores, donde se tiene en cuenta también la historia de la marca y de sus dueños. Esto da también la certeza de que es un proyecto que es 100% original. Acá creo yo que está el punto más importante. Y es que con la idea no nos garantizamos ningún tipo de originalidad. Cualquier persona que use esa app va a tener acceso a la misma tipografía, al mismo color, al mismo símbolo, a la misma disposición, al mismo exactamente todo. Y al ser eso, lo único que vas a tener de tu marca, básicamente vas a tener una marca que es igual a otra, que no se puede registrar, que se puede confundir, etcétera, etcétera. Buenísimo, muy bien, laburazo. De los comentarios que yo fui recibiendo, bueno, recibí comentarios de personas que me decían que les había gustado lo que habían visto. Y después recibí críticas de como que yo había mentido en algunos parámetros. Otra crítica fue hacia mí porque yo no sabía manejar la guía. Porque fue sesgada. Entonces a mí, ahora que tengo la oportunidad de compartir otra vez este video acompañado de ello en vivo, quiero decirlo por si a alguien le quedó la duda, que el objetivo era comparar a alguien que no es diseñador gráfico, que en este caso yo hacía ese papel, y un cliente final, el 99% de probabilidades es quien tampoco sepa usar la guía. O sea, que sepa lo mismo que sé yo, que es nada. Lo primero, el principal que noté, la paleta la podía elegir el cliente en un momento. Y vamos al caso, la paleta sin contemplar la psicología del color, y la verdad que ya ahí empiezan los primeros errores. O sea, primero hay que analizar qué es lo que, y volviendo a lo que decía Ari, el cliente no sabe lo que necesita porque le faltan un montón de conocimientos y de estudios que están más relacionados a cómo las personas perciben lo que ven y qué sentimientos les genera verlo, o cómo conecto con una forma, con un color, con una textura, hasta con el estilo del logo, no es lo mismo hacerlo todo lineal, que hacerlo con puntas, que hacerlo una ilustración, que hacerlo una tipografía mucho más minimalista. Entonces, ya dejarle al cliente la decisión de elegir los colores, me quedé como, bueno, esto no va a terminar bien. Lo mismo los elementos sin criterio en la inteligencia artificial eran muy genéricos, y los elementos realmente no estaban contando nada, ni siquiera se parecían. Era como que un logo apuntaba un búlico, el otro apuntaba otro, el otro apuntaba otro, en cambio, si vos veías el proceso que estaba haciendo la diseñadora, todo más o menos tenía un hilo conductor, más o menos se veía a qué público estaba apuntando. Y algo que noté mucho es las variables, y si son, si hay variables y si responden a los formatos que se les va a necesitar, si son responsivas, se adaptan, no sé, a una estampa, se adaptan a un loguito chiquito en Instagram, se adaptan a una gigantografía. Entonces, eso para mí era como, pero hay una sola variable, eso no va a reducir. Eso así no funciona. Y pero todo eso el cliente no lo sabe, entonces pensaba que bueno sería poder como el diseñador explicarle todo eso. No, sirve para ahorrar tiempo. O sea, porque lo que me tiró el chat de PT no es nada que yo no hubiese hecho si hubiese puesto en Google, tipo, no sé, 5 tips de UX. Y, o sea, me arroba el tiempo de tener que entrar a la página y hacer clic y buscar y extraer. O sea, para eso creo que está buenísimo y que nos tenemos que empezar a aprovechar de esto para ahorrarnos tiempo, no para que nos quiten trabajo. Porque en realidad no nos puede quitar trabajo. Lo vimos en el video que vimos recién. O sea, hoy en día no puede. O sea, ni ahí. Me faltaba la opinión de la inteligencia artificial, así que le consulté. Atención, Benjamín. Y dice, la principal diferencia es la presencia humana en el proceso de diseño. Un diseñador gráfico es una persona capacitada en el uso de herramientas de diseño, principios de diseño y la capacidad de comprender las necesidades y deseos del cliente. En contraste, la inteligencia artificial es una tecnología que utiliza algoritmos y datos para crear diseños. Un diseñador gráfico puede tener una comprensión más profunda de la marca, la audiencia y las metas del diseño, lo que les permite tomar decisiones más informadas en términos de elección de colores, tipografía, diseño y mensaje general. Muy pío la venja, ¿eh? Buscando lo que dice la inteligencia artificial. Mirá, esto de que la tecnología viene a reemplazar a los humanos es cierto. Pero mejor parás que te cuente un poco. En la antigüedad, las culturas orales, empezando por Grecia, desconfiaban de los registros escritos. En esta época, la escritura era una nueva tecnología que generaba desconfianza, y se prefería la palabra hablada como una fuente de conocimiento. Hoy no podríamos pensar en nuestra sociedad con registros que no sean en documentos escritos. Siglos más tarde, vuelve a presentarse este miedo tecnológico con la invención de la imprenta. Fue resistida por escritores, copistas y lectores que veían la imprenta como una amenaza para la calidad y autenticidad de los textos. Esto permitió que los libros se hicieran más accesibles y que la lectura se convirtiera en una actividad más expandida. Pasan los siglos y llega una nueva tecnología, la fotografía, que ha sido fuertemente resistida por los artistas quienes argumentaban que la fotografía no podía ser considerada una forma de arte debido a que su proceso era mecánico y no requería habilidades manuales o creatividad. Pasamos todo esto hasta que llega la computación, y fue especialmente resistida por artistas y diseñadores. Los primeros decían que era el fin del arte, y los segundos temían perder sus empleos debido a la automatización de ciertas tareas. Hoy no nos imaginamos diseñar sin computadoras. Y ahora llega la IA, que como vimos en la historia va a despertar resistencias hasta que nos demos cuenta que como diseñadores y diseñadoras puede traernos beneficios para que nos enfoquemos en lo que realmente se trata nuestra disciplina, que tiene que ver con nuestro rol social. Porque si sos chofer de mouse, sí, te va a reemplazar la IA. Suscríbete acá en YouTube, y estate al tanto de las redes sociales de redes de diseñadores. Y también nos puedes ver desde Twitch. Bye, bye. Me cerquías, me escaneás, su posición es acá. No podés comprender que yo no soy igual a los demás. Hace un tiempo que no intento y no puedo parar. Los monstruos de mi cabeza no quieren callar. El sistema que me exige... No podés comprender que yo no soy igual a la IA, que 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 no soy igual a la IA